Kuyper, exactamente, porque seguramente habrá también gente escéptica con esto, ¿por qué acudir a un centro formativo y no hacerlo como se ha hecho toda la vida en casa, echándole horas, viendo cómo juega otra gente, apuntándote trucos? ¿Por qué ir a un aula? Primero porque todo el mundo no es autodidacta, quiero decir, hay gente con muchísimo talento que si son guiados por profesionales, por profesores y asesores que le digan cómo tienen que ir, van a triunfar, quizás por su propia cuenta no logran llegar a eso. Segundo también porque si estás reunido de gente que también tiene tu mismo objetivo, tus mismas ganas de seguir para adelante y tal, puedes encontrar también a más gente con la que hacer piña, con la que seguir avanzando. Tú puedes ser muy bueno, yo era autodidacta, yo llevo 11 años jugando y me consideraba que se me daba bien y tal, pero obviamente si yo tengo un psicólogo, yo tengo un profe, yo tengo un centro donde ir y tengo los medios y también, entre otras cosas, te becan, porque en E-Squad también becamos a los mejores, tienes muchas ventajas, cosas que tú solo no tienes. Claro, claro. Carlos, ¿tú crees que va a costar un poco el hecho de que cale esta idea en la gente de que mejor acudir a un aula, mejor dejarte formarte por profesionales que no quedarte en tu casa y simplemente hincharte a jugar? Yo creo que cada vez va a costar menos, por el sencillo hecho. Yo siempre uso un ejemplo que es el fútbol en los años 30 y 40. En los años 30 y 40 tú podrías pasar de jugar en el patio de tu casa a primera división directamente. Si eres bueno, puedes pasar directamente a jugar. Pues yo, en mi experiencia también, siempre también tengo otro ejemplo, que es por ejemplo cuando estábamos en Baskonia, sí que puedes coger a un jugador y cogerle desde su casa hasta directamente la división de honor, en este caso, o bueno, la Superliga Orange en este caso también, y le traes de su casa directamente a jugar. Yo tengo el ejemplo de Selfmade Man, que vino de su casa directamente a jugar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto cada vez va a costar menos que cale en la sociedad, porque no es tan sencillo que eso ocurra siempre cuando un jugador viene, lo que estábamos mencionando antes, con una serie de rasgos que no es lo idóneo para que cale en un equipo. No sabe jugar en equipo, no sabe convivir con el equipo, no es el caso del Selfmade Man, pero porque hay... No, no, que hay casos, evidentemente. Pero que cada vez va a costar menos porque cada vez va a llegar gente más formada. Siempre hay cada vez más industria, por decirlo de alguna manera, y cada vez, siempre que si no uno ayuda al otro tal, a formarse, que es lo que hemos hecho nosotros. Ahora cada vez más y eso es lo que va a ir ocurriendo, bajo mi punto de vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!